Y los operativos contra el transporte informal no cesan. En el primer trimestre del 2018 fueron multados 1.400 transportadores piratas. Se espera que con la circulación de más buses en la ciudad se logre combatir este fenómeno. Diariamente los agentes de tránsito inmovilizan entre 15 y 20 vehículos que prestan servicio informal en la ciudad. En el último trimestre se han inmovilizado un total de 580 vehículos. El año pasado hicimos más de 5.000 en comparendos por prestación de este tipo de transporte, que es absolutamente ilegal. Este año seguimos con la misma energía haciendo trabajo. Los resultados son muy similares a los que tuvimos el año pasado. La voluntad es firme de esta administración en seguir combatiendo todo este fenómeno de la informalidad, por el riesgo que representa para el ciudadano. Levantar el pico y placa de los buses urbanos es una de las estrategias con las que se busca combatir la piratería. Son más de 400 buses que estarán en circulación permanentemente. Creemos que es fundamental contar con transporte público que llene las expectativas del usuario como una de las medidas más importantes para controlar el fenómeno de la piratería. La Secretaría de Movilidad ha identificado seis corredores, donde más circula el transporte informal. Esto ha permitido que a cerca de 1.400 conductores se les apliquen comparendos. No son maestros, no son maestros, no son maestros. Gracias.